A continuación vamos a un breve resumen de los últimos sucesos más relevantes ocurridos en San Pedro Sula y es que en las últimas horas la Policía Nacional ha capturado a un individuo quien presuntamente sería integrante de la banda de los solanchanos y es más conocido como John donde se ha detenido a un presunto miembro de este grupo delictivo organizado conocido como banda de los solanchanos banda que delinque en el sector de River Hernández la detención se realizó específicamente en la colonia 6 de mayo de ese sector se trata de un ayudante de albañil de 23 años de edad cabe mencionar que él es conocido en el mundo criminal con el área del John y a este al momento de requerirlo pues se le decomisó un total de 180 envoltorios transparentes conteniendo lo que es piedra, supuesto crack asimismo 150 envoltorios conteniendo lo que es polvo blanco, supuesta cocaína y varios envoltorios de hierba seca, supuesta marihuana además de esto pues se le decomisó un arma de fuego tipo pistola marca CZ la cual cuenta con reporte de robo y también unas 35 municiones de uso prohibido ya que son utilizados en lo que es el arma de uso prohibido conocida como AK-47 de esa manera pues se saca de circulación a un miembro más de este grupo delictivo organizado en tanto en las últimas horas también en la colonia Isla del Progreso del sector Villa Olímpica de San Pedro Sula mediante un trabajo de seguimiento y vigilancia por un equipo de investigadores de la unidad de respuesta inmediata de la denuncia de la DPI en la ciudad industrial detuvieron a una pareja la cual sería una fémina ama de casa y un jornalero del sexo masculino ambos de 31 años de edad originarios y residentes en el mismo lugar donde se ejecutó su formal detención les decomisaron 23 envoltorios en forma de puntas de polvo blanco supuesta droga cocaína además 7 envoltorios de piedra de supuesta droga crack así como un billete de 100 lempiras y supuestamente los individuos serían responsables del delito de tráfico de drogas en perjuicio a la salud pública este fue un breve resumen para el saldo preparado por Román Paz para el centro de noticias GoTV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!